Hay un reflejo de mujer mirándose en el espejo de los deseos Se acuerda tanto de un querer, que sin querer al descubierto deja sus sentimientos Volarán los días de pasión robada, los silencios nunca cuentan la verdad Carices que no esté, perder destino y piel, morir, nacer, distancia y abismo Cada vez que estoy sin ti, el atardecer más bello duele Cada lágrima por ti apaga el sol Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere Cada instante que te di fue mi corazón Fue mi perdición Ni una noche pasará en el desvano Donde duermen sueños que paran el tiempo Promesas de un amor sin fin, grabado en mí Lluvia en mis manos, agridulce en mis besos Volverán los días de pasión robada, los silencios nunca cuentan la verdad Cada vez que estoy sin ti, el atardecer más bello duele Cada lágrima por ti, cada lágrima por ti apaga el sol Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere Cada instante que te di, mi corazón Esta herida me ha vestido desnudando mi fragilidad Este amor no tiene olvido, ni fecha de caducidad Cada vez que estoy sin ti, el atardecer más bello duele Cada lágrima por ti, cada lágrima por ti, apaga el sol Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere Cada instante que te di, fue mi corazón Fue mi perdición Fue mi perdición Fue mi perdición